Cuando llega diciembre, el que es cristiano festeja la Navidad, pero el que es judío celebra en cambio la fiesta de Janucca. Muy feliz Navidad, muy feliz Janucca, velas y árboles vamos al mar. Luce Jesús aquí, de Maccabeos acá, cena en familia y en comunidad. Noche, noche, noche de paz, noche de amor. Él es Moishe y él es Goy, juntos estamos unidos los dos. Un rabino y un monseñor, compartiendo alegrías, trayendo así bendición. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Janucca! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!